¡Qué horror! ¡Olé! Haremos castillos de arena de verdad De saque ahí en la playa y que es gratis total El cielo de la costa nos va a sonreír ¡Qué sí! Y bajo el universo solo habrá tiempo para ti ¡Te lo digo yo! ¡Míralo, míralo! Haremos una tregua viendo el sol caer Tendremos una cita cada atardecer A posta pararemos el reloj para reírnos de él Mil rayos de truque brillan detenidos en la piel Va a pararse el mundo bajo nuestros pies Serás reina del incenso Yo seré también tu rey ¡Qué horror! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!